Novena a la Asunción de la Virgen María Día noveno Dichosa tú María Dichosa tú por haber creído Vinculando esta expresión de Isabel dirigida a María con la de Jesús dirigida a Tomás Dichosos los que crean Vemos como esta bienaventuranza que interesa a toda la humanidad Designa el culmen de la libertad humana Es dichoso y feliz y realiza el designo de Dios quien alcanza la plenitud de su vocación La libertad humana está hecha para la fe en la que obtiene su perfección y su culminación El hombre se salva no simplemente obedeciendo a una ley exterior sino amando, entregándose y creyendo en Dios María, dichosa por haber creído es figura antropológica de la vocación humana a la felicidad Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María Virgen oyente, orante y oferente te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, por intercesión de la Virgen María que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores del Evangelio consuelo y paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, por intercesión de la Virgen María que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María para que recorriendo el camino de la caridad perfecta lleguemos un día a la gloria del cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final Oh Señor, te pedimos que nos protejas a todos nosotros la oración de la Madre de Dios la cual, aunque sabemos que salió de este mundo muriendo como los demás resucitada a una nueva vida ha sido llevada al cielo y coronada por reina de todo lo creado te suplicamos también que, ya que no podemos agradarte con nuestras solas obras nos salvemos por la intercesión de la misma Virgen María Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén